Hola amigos, hoy la última parte de los deportivos clásicos y pues ya hemos corrido con todos los deportivos clásicos en esta pista. Hemos detectado cuál es su velocidad a tope, hemos visto su aceleración, una aceleración que la hemos dividido en dos partes, una aceleración inmediata que es una aceleración muy muy explosiva antes de entrar al túnel y una aceleración donde tenemos una mayor distancia que es cuando salimos del túnel. Pero ahora sí, ¿qué vehículo seleccionar? ¿Con qué vehículos podemos correr las carreras y tener un poco mayor de ventaja? Pues bueno, aquí vamos a identificar primero dos cosas, una que es la prueba de manejo que ya las hicimos y la aceleración inmediata. En la aceleración inmediata no hay competencia para los dos primeros, para el coquet y para el casco, esos como que se cuecen un poquito aparte. Sin embargo, no están muy despegados el Stirling y el Z-Type, pero estos dos primeros son muy explosivos. Pero vean en la información cruzada con la prueba de manejo, el casco está hasta el quinto y el coquet está hasta el sexto. Esto es porque son muy difíciles de manejar, son autos muy nerviosos y sobre todo tienden a sobrevirar. El coquet en especial tiene un sobreviraje endemoniado. Yo por eso no me inclinaría por estos dos autos para correr en los circuitos. En los circuitos yo no me iría con el coquet, yo no me iría con el casco, me iría con el Stirling que tiene un mejor resultado en la prueba de manejo, me iría con el Z-Type. Inclusive hasta me arriesgaría irme un poquito con el Monroe, con el Monroe estaría también más confiado, vaya. Pero aquí la primera opción que yo les recomendaría, váyanse con el Stirling. Porque si nos vamos únicamente con la prueba de aceleración, de sí, vámonos, con la prueba de aceleración me voy a ir con el coquet porque es el que corre. Porque tiene una aceleración explosiva más y es lo que necesitamos cuando giramos, salimos de una curva, salimos de otra. Necesitamos explosión en la aceleración, eso te lo da el coquet. Pero es muy difícil controlarlo en las curvas. Entonces yo por eso te recomendaría el Stirling. Ahora, vámonos con la velocidad tope. En la velocidad tope el Z-Type es el primero, no tiene rival. Inclusive rivaliza casi con el Adder y se come a todos los superautos menos al Adder. Es un auto muy, muy fenomenal. Pero yo únicamente seleccionaría el Z-Type. Inclusive en los circuitos, porque en la prueba de manejo también resultó muy bueno porque también se maneja de una manera muy, muy agradable. Entonces el Z-Type es buena opción también para los circuitos. Pero en carreras que son muy de largas rectas, de muy alta duración, sobre todo en rectas, yo me voy con el Z-Type. Un ejemplo de esas carreras es el Grand Tour. Si tienen ese tipo de carreras, váyanse con ese auto. Es muy, muy bueno para ese tipo de circunstancias. Y algo que me parece muy curioso, si vemos desde el séptimo lugar hasta el doceado, son prácticamente los mismos en la prueba de manejo y en la velocidad tope. Ahí sí es muy marcada la diferencia que hay ya en la parte baja de la tabla, que son autos muy lentos, que son autos que realmente no están enfocados para la carrera. No están totalmente encaminados a lo que es la competitividad. Entonces yo les recomiendo que en deportivos clásicos, si son circuitos, váyanse con el Stirling. Pueden probar también con el Z-Type, es una buena opción. O inclusive con el Monroe también yo me iría. El Pigalle, ese sí no me iría con él por la aceleración que tiene una mayor desventaja. Pero prueben con esos autos y van a ver que van a tener buenos resultados conociendo el circuito. Adiós amigos. Adiós amigos. Adiós amigos. Adiós amigos.